Cambian los carteles, pero no las políticas. Después de 900 y pico días cerrados los SWAP, los puntos de atención continuada han sido abiertos por la Comunidad de Madrid y obligados por la presión de la ciudadanía. Durante meses, en este mismo punto, nos hemos reunido para luchar por la apertura de estos centros. Y seguiremos luchando porque han abierto completamente en precario. Del mismo modo, nos unimos a la lucha de los médicos de urgencia, del Hospital del Norte, y de nuestros compañeros de la zona norte de la sierra, donde sus puntos de atención han sido abiertos mucho más en precario que aquí.